La austeridad, la buena administración y la búsqueda de recursos alternos han permitido invertir más acciones que transforman a Matamoros. Así lo resaltó la alcaldesa de aquella frontera, Leticia Salazar Vázquez, al rendir su primer informe de gobierno. Somos un gobierno sensible y cercano a la gente. Un gobierno abierto y transparente. Un gobierno que rinde cuentas claras. Un gobierno al servicio de quienes más lo necesitan. Los últimos 12 meses han servido para demostrar que la voz de los matamorenses no se equivoca. El cambio que ustedes generaron con su participación hoy les responde. Y lo hacemos convencidos con sensibilidad y con mucho cariño, con voluntad de transformar a Matamoros. Ante cientos de matamorenses congregados en el Centro de Convenciones Mundo Nuevo, destacó que la transparencia y la rendición de cuentas de los recursos municipales son prioridad en su gestión. Afirmar que las acciones establecidas para controlar los ingresos y el gasto nos ha permitido un sano flujo de efectivo que se traduce en más programas y acciones de inversión. Ante el secretario de Desarrollo Social del Estado, Homero de la Garza Tamés, en representación del gobernador Egidio Torrecantú, autoridades militares y de los tres niveles de gobierno, así como exalcaldes, legisladores, locales y federales, presidentes municipales de otras ciudades y la comunidad en general, Salazar Vázquez destacó la creación del grupo táctico Hércules y la depuración del 100% de las corporaciones de la Policía Municipal y Tránsito para continuar la lucha contra la delincuencia. A lo largo de este primer año de gobierno, sin duda, nos hemos enfrentado a todo tipo de retos y siempre hemos salido adelante con acciones concretas y resultados tangibles, siempre pidiéndole a Dios sabiduría para seguir actuando con voluntad e integridad. Recibimos un municipio y una comunidad que reclamaba la necesidad de un cambio urgente, de un gobierno valiente que se pusiera al servicio de los ciudadanos. Al tiempo agradeció el trabajo de la presidenta del sistema DIF, Matamoros, Verónica Salazar Vázquez, ya que por primera vez todos los servicios que se prestan en esa dependencia son gratuitos. De la misma forma, la alcaldesa destacó el programa Paso Firme de la Secretaría de Desarrollo Social a cargo de Luis Alfredo Biasi con la entrega de 50.000 mochilas y la misma cantidad de pares de zapatos escolares. Con voluntad estamos reconstruyendo nuestra realidad. Con trabajo construimos un mejor futuro. Con acción transformaremos a Matamoros y transformaremos a Tamaulipas en una tierra de progreso. Muchas gracias. Con imágenes de Francisco Hernández Gea informó para La Voz Paola Almaraz.